Música Seguimos disfrutando de la compañía del señor Julio Mercelé, segunda parte de este Profit 10 Bueno Julito, estamos acá en un entorno maravilloso como es la ciudad de Mar del Plata Ahí está, la locación espectacular para grabar Ahora, que es tan relajado Me dijeron que usted es una persona muy relajada, esto es así? Si Bien, perfecto Una clase de yoga que participó con su hija Catalina Mercelé, gran surfista de la ciudad No lo pudieron despertar Si ¿Cómo fue eso? Bueno, había que meditar y después quedarse relajado y me pasé Me pasé, me quedé totalmente dormido Si, bueno, por ahí habría una desincronización con lo que tiene que ver con la relajación Porque si uno se duerme, no puede meditar, no? No, obviamente, si, 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 bueno, también es el día, como venís y de repente parar de esa manera Si, y más si hay música ambiente de fondo, ¿no? Si, música, si, la temperatura Si No, pues me dijeron que tocó un recital también Si, puede ser, puede ser Que roncó mucho, esto es así Si, si, si Bueno, habla de que Me relajé Se relajó bastante Si Bueno, Julito Cuando No se habla de rol en el hockey No se habla de surf en tu casa No se habla de construcción ¿Qué es lo que estimula? ¿Qué te llama la tensión? ¿Qué me llama? No, yo creo que Sí, no, ya básicamente es el deporte Este El deporte y Bueno, la construcción es parte de mi trabajo Que casi no hablamos en casa Este Yo creo que más que nada es el deporte Es el compromiso Es el desarrollo Es tener sueños Yo creo que eso es lo básico Está buenísimo, bueno Emparentando lo que acabas de decir Y más teniendo la experiencia propia de la familia Y de tener a hijos que se están destacando dentro del deporte Que Está bueno como línea Desde toda tu experiencia en el deporte Poder bajar eso Para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, obviamente Yo creo que Es más Tengo Formé un club con otro grupo de gente Que se llama MDC Roller Hockey Y siempre les digo Que más allá de jugar bien o mal Lo que nosotros estamos haciendo Es guiar a los chicos a cumplir sueños Y creo que eso es lo más importante Que salgan buenas personas Y bueno Si después sos buen jugador Mejor todavía Ahora Me parece bárbaro el mensaje Hablamos de la sincronicidad Esto de estar relajado Y de poder estar presente Para poder resolver, ¿no? Sí Bien Ahora Nos trasladamos a San Martín de los Andes Sí ¿Sí? Usted Yo no lo puedo creer Que alguien que pierde una llave en la nieve Después la vuelve a encontrar Sí ¿No? ¿Cómo es eso? Qué mágico Sí Se me cayó de la aerosilla la llave Sí Que no me di cuenta Y después cuando llegamos No tenía la llave Y se me ocurrió ir a preguntar Después, obviamente, del ataque de locura que te puede agarrar Y decimos que venía relajado Porque me imagino que después de esquiar un largo tiempo Sí, sí, sí Claro, ahora nos vamos muertos a casa A descansar un poco Y no tenía la llave Y apareció Pero fue ¿Dónde? La encontraron No sé Pero cayó de una altura enorme De la aerosilla Y bueno Se ve que no la tenía que perder No era el momento de perder la llave Julito, ¿qué se necesita para jugar al roller hockey? Ganas Ganas y nada más ¿Qué te guste? Pasión Amor Y listo Y darle para adelante Para eso tienen MDQ Para poder entrenar Si les gusta y quieren probar Están todos invitados A participar de nuestros entrenamientos ¿Cuáles son tus valores hoy? ¿Mis valores? Sí Es tanto Pero bueno Nada Yo ser responsable Ser sincero Y ser Tener empatía con los demás Yo creo que con eso funciona ¿Te sentís pleno hoy? Sí, obviamente Sí, sí, sí Pleno, con ganas Con muchos proyectos Con muchos sueños Y sobre todo Como decías vos Tratar de empezar a volcar A los deportistas A los chicos Que están con nosotros Estas experiencias Que vamos teniendo Para que les sirva de base Para despegar de otra manera Excelente Mirá Pleno abierto Gaspar Te está apuntando directamente a los ojos Mensaje final Para quien quieras transmitir Sea de la comunidad del deporte Sea en general Ese es el mensaje Bueno, yo invito a la gente A hacer deporte Que creo que es Buenísimo para las personas Que el que encuentra un deporte Donde encuentra la pasión y el amor Encuentra un lugar en el mundo Es una de las partes Pero es importante tener eso Y que sobre todo A partir de ahí Empezamos a tener sueños Y bueno Y todo lo que viene es bueno Julito ¿La pasó bien? Sí, muchas gracias Por la invitación Por favor, un placer Julito Mercén Entrenador de la selección argentina Roller Hockey Pasa por este planeta de bienestar Nosotros seguimos disfrutando Porque claro Hay mucho más Ya venimos You tell me It's the institution You tell me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!